Para la mayoría de nosotros, es una tradición generosa de virtudes cívicas, de indomable amor a la libertad, reverencia, gratitud, vínculo y unión entre todos sus hijos. Nuestra bandera es mucho más que tres colores. Es el resultado de gestas heroicas, la idealización de los sueños más queridos, de la heredad de un país libre y soberano. Gracias al valor y al coraje de quienes dieron su vida por verla hontear vigorosa y triunfante. Desde la primera bandera, totalmente roja y con el asta blanca, izada en el primer grito de la independencia, el 10 de agosto de 1809, seguida por la enarbolada en Guayaquil, el 9 de octubre de 1820, compuesta de cinco franjas horizontales, tres azules, dos blancas, y en el centro, tres estrellas blancas que representaban los tres departamentos, Guayaquil, Quito, Cuenca, en la que el Congreso la declaró como símbolo patrio, en donde se decretó al 26 de septiembre como su día clásico, es la que actualmente poseemos, debiendo tener la franja amarilla el doble de ancho que las restantes. En el decreto legislativo de 1900, por el que se oficializó el uso del emblema tricolor, dispone para su trato las siguientes normas. Su exposición en todos los edificios públicos y privados con motivo de las grandes efeméridas patrias. Cuando se trate de expresar luto, la bandera nacional se izará hasta la mitad en señal de pesar. Queda prohibido totalmente izar la bandera si está deteriorada o presenta muestras visibles de destrucción. Si los colores están opacos, tampoco podrá ser exhibida. Bien se ha dicho que no se ama lo que no se conoce. Si ignoramos nuestros símbolos patrios, si desconocemos su dialéctica, si despreciamos su proceso social e histórico, ¿cómo podremos identificarnos con lo que somos? Os invito a recapacitar sobre lo que representan los símbolos patrios, nuestra cultura, costumbres y tradiciones, nuestra herencia mestiza y plurinacional, en donde tenemos que estar conscientes que la bandera debe ser siempre un símbolo de paz y unidad, jamás de opresión y esclavismo de los pueblos, articulados en un solo ideal, el ideal de ser libres dentro de la democracia, con oportunidades justas, con equidad, soberanía y tolerancia.